aquí estamos en cuarentena esta cuarentena se vale de todo mire mi chato y su parrilladita esta tarde el hombre el hombre aquí en esta cuarentena se vale de todo yo no me voy a morir de las ganas de comer carne como quien dice que solamente los políticos comentaron ese gato te lo construa donde en la colonia los venía a molestarme y me comían los ahí venía a jugarme la comida el gatito está bien gordo mire mire cómo come gato este hombre así que esta cuarentena no se muera de hambre papá coma gato y aguacatillo también mire esa hermosa pierna de gato mire bien condimentadita se vale papá los chinos comieron los chinos comieron como se llama ratones ratones murciélagos y que tienen menos carne tiene menos carne mire el hombre feliz ahí con sus gatos hay de que decir no van este si tiene sus gatitos y que son bañosos amárrelo porque viene a poner la esquina de cantibla mire yo no me como solo los gatos que son mañosos nada más solo gatos mañosos ese gato está bien gordo como que digan va que los chinos que los chinos y los chinos son los más los que lo tienen con toda la tecnología gracias a los chinos verdad mi paisa tengo este cargador el cargador tengo este teléfono este teléfono gracias al chino un parlante amplificado por los chinos por los chinos es que los chinos inventaron esto los chinos inventaron todo entonces nos hay que inventar a no morirnos de hambre ok ok mi paisita ahí está